Hoy hemos venido hasta el lado de Plaza Document para conocer los avances de Barlovento del Este. Ramón, vemos que este proyecto avanza rápidamente. Claro que sí, Mari. Avanzamos rápidamente para ofrecerle a nuestro futuro residente nuestro mejor producto. El proyecto consiste en cuatro edificios con ocho niveles de altura, con cuatro confortables apartamentos, con áreas desde 67 metros cuadrados hasta 82 metros cuadrados. Es un proyecto completamente cerrado, amurallado, con máxima seguridad, con piscina para adultos y niños, un salón de fiesta y dos hermosos parques. Y lo mejor de Barlovento del Este es su precio, desde 108 mil dólares. Les recuerdo que Barlovento del Este está ubicada en la vía Domingo Díaz, justo al lado de Plaza Tucumán. Por eso, Mari, podemos garantizarle estar cerca de hospitales, banco, farmacia y la estación del metro a pocos pasos.